Encuentra el volumen del cono cuya altura es 7 centímetros, la que nosotros vemos ahí en nuestra pantalla, y el radio es de 2 centímetros. Ahora, para calcular lo que es, en este caso, el volumen del cono, se calcula de la expresión que nosotros digamos, el volumen del cono va a ser igual a que nosotros digamos, a un tercio, multiplicado por quien? Por el área de la base, por la altura. Ahora, si ustedes observan, se darán cuenta de que en este caso, el área de la base es un círculo. O sea, de que el área de la base va a ser igual a que nosotros digamos, pi por radio al cuadrado. Entonces, el área de la base va a ser igual a pi, y nosotros lo vamos a dejar así, pi por el radio, que estaríamos hablando de 2 centímetros, elevado al cuadrado. Entonces, decimos que el área de la base va a ser igual a pi, ¿cuánto es 2 al cuadrado? 2 al cuadrado es 4, y centímetro al cuadrado es centímetro al cuadrado. Luego decimos que el área de la base va a ser igual a 4 centímetros al cuadrado por pi. Me va a dar 4 pi centímetro al cuadrado. Y de esa forma, pues, estamos obteniendo lo que es el área de la base de nuestro cono. Luego vamos a calcular lo que es su volumen, ¿cómo? De la siguiente manera, de que nosotros digamos, el volumen del cono va a ser igual a un tercio por el área de la base, que aquí lo tenemos, que es 4 pi centímetro al cuadrado. Lo vamos a multiplicar por la altura, que es de 7 centímetros. Luego, venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente. Venimos nosotros y vamos a multiplicar. 7 por 4 es 28, por 1 es 28. O sea, el volumen del cono va a ser igual a 28 tercios. Y estamos hablando de pi centímetro al cuadrado por centímetro es centímetro al cubo. Y de esta forma, pues, chicos y chicas, nosotros estamos obteniendo lo que es el volumen de nuestro cono. Continuando con la explicación, pues, vamos a explicar lo que es el numeral 2 que dice. Encuentra el volumen de la esfera de radio de 10 centímetros. Ah, nos está diciendo que el radio es de 10 centímetros. Ahora, el volumen de la esfera, chicos y chicas, se calcula de la siguiente manera. De que nosotros digamos, 4 tercios pi por radio al cubo. Hay que tener presente esa expresión. Luego podemos decir nosotros entonces lo siguiente. Sustituyendo datos, el volumen de la esfera va a ser igual a 4 tercios por pi. Y luego por radio, que en este caso el radio es de, como es 10 centímetros. Pongámoslo por aquí. Y esto, ¿a qué va a ser igual? A que nosotros digamos, el volumen de la esfera va a ser igual. 4 tercios por pi. ¿Y cuánto es 10 al cubo? Es como que nosotros digamos, 10 por 10 por 10. ¿Y eso a qué va a ser igual? Eso va a ser igual a, repito, 10 por 10 por 10. Eso va a ser igual a mil. Y centímetro al cubo es como que nosotros digamos, centímetro por centímetro por centímetro, centímetro al cubo. Ahora, luego decimos lo siguiente. Continuemos por aquí, chicos. El volumen de la esfera va a ser igual. Si a ustedes les gusta, podemos multiplicar como, ¿cuánto es mil por cuatro? Es cuatro mil, ¿qué? Tercio pi centímetro al cubo. ¿Y qué significa eso? Eso significa que se darán cuenta de que así nos va a dar la respuesta del volumen de nuestra esfera. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.